Le propuse a mi mujer irnos de viaje al Caribe, ella dijo vamos a Suiza, así que nos pusimos de acuerdo. El frío que hace en este vuelo sinceramente increíble, debe haber como 10 grados, realmente la idea de este viaje es estar juntos con la familia, la verdad para mi la familia es lo primero, pero bueno, quedan ya 3 horas para llegar y ansioso saber con qué nos encontramos, el instinto argentino me haría llevarme esto, esto, pero los voy a dejar aquí, no me los voy a llevar, no, no, en serio los dejo. Acabamos de llegar en este tren, y el hotel está aquí. Mira lo que es la situación Piero, ¿eh? No, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? Sábado 7.32 AM, la ciudad se está despertando, vamos a recorrer un poco que es lo que está sucediendo aquí. ¿Se puede creer que esto aquí? Son más de 20 dólares. Son más de 20 dólares.